¡Aéreo en arriba! ¡Aéreo en arriba! ¡Sono nostri adesso! ¡Aéreo en arriba! ¡Aéreo en arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, chicos! ¡Es un recognitore sopra de nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Megliacco! ¡Tornó indietro! ¡Aereo in arrivo! ¡Aereo in arrivo! ¡L'artiglieria sta sparando su queste coordinate! ¡Dovete bombardare quella posizione! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaaah! Gracias por ver el video.